qué tal amigos reciban un cordial saludo todas las personas que me siguen y apoyan en este canal un saludo de bienvenida a todos los nuevos dios me los continúe bendiciendo hoy analizaremos la actualización de la aplicación dji go 4 en su versión 4.3.16 para ios también la probaremos a ver qué tal está y si afecta o no al dji espar su principal actualización es que ahora ya se pueden vincular dos controles remotos tanto en los drones dji mavi 2 pro y dji mavi 2 zoom así que vamos con los preparativos antes de comenzar con esta prueba vamos a abrir aquí nuestra aplicación dji go 4 y como podemos observar nos sale la notificación de actualización de las zonas de vuelo en este caso debemos tener en cuenta que para volar nuestro drone debemos hacerlo en modo avión no necesitamos los datos móviles simplemente yo lo hice adrede para que ustedes puedan observar que la aplicación nos salta esta notificación la cual debemos ignorar para que no se nos actualice la zona de vuelo y no podamos volar donde antes volábamos bueno vamos a verificar ahora los parámetros de nuestro drone tanto el compás como la imud y verificamos que se encuentren normales ahora vamos a comprobar la versión de la aplicación que es la 4.3.16 y el drone se encuentra en la versión 0 1.00.000 lo que voy a hacer ahora es encender motores después de que esto se enciendan voy a elevar mi drone recuerden como es una versión de aplicación nueva tenemos que esperar un rato y comprobar que nuestra aeronave se encuentra estable antes de realizar cualquier tipo de maniobra con nuestro drone si vemos que nuestro drone es estable entonces vamos a proceder con una pequeña prueba de distancia en la cual llevaremos nuestro drone a unos 500 metros y luego vamos a aplicar lo que es el retorno a casa primero que todo ganamos altura a una altura razonable donde no vamos a tener pérdidas de señal generalmente a unos 70 a 80 metros y ahí podemos empezar nuestra respectiva prueba y aquí voy a mover hacia adelante el drone bueno hasta ahora en estos 100 primeros metros nuestro drone no presenta ningún tipo de problema voy a colocarlo en modo export voy a subir a unos 100 metros y luego avanzaremos vamos a ver Al aplicar el botón del retorno a casa, vemos que nuestra aeronave retorna al punto de origen y como podemos observar hasta este momento, la actualización no ha influido en nada. Y aquí nuestro drone se está listando para el aterrizaje. Y lo que vamos a ensayar ahora son modos de vuelo. Para estos modos de vuelo vamos a seleccionar el Acti-Track. Y aquí en el Acti-Track nos vamos a marcar y le damos Go para que el drone comience a seguirnos. Vemos que está funcionando bien, no ha habido ningún inconveniente en esta parte con el Acti-Track. Podemos marcarle que vaya siguiéndonos de lado. Y aquí vemos como el drone se va a ubicar a un costado para así realizar el respectivo seguimiento desde ese costado. Ahora vemos que no ha habido ningún problema con este tipo de modo de vuelo. Vamos a usar el modo de vuelo TapFly y vamos a marcar hacia un punto y él se dirigirá hacia ese lugar. Podemos bajarle la velocidad en la cual él se desplaza. Vemos que está bien, podemos subirla y él automáticamente empieza a subir de acuerdo a la velocidad que nosotros le tengamos programado. Aquí lo vamos a parar. El modo de vuelo TapFly funciona bien. Vamos a seguir con la prueba en los modos de vuelo. Vamos a seleccionar el objeto, en este caso seré yo, y le damos Go para que haga el modo de vuelo Drone E. Y podemos ver que el Drone DJI Spark en la versión 4.3.16 no ha tenido ningún inconveniente en este modo de vuelo. Estas pruebas van a ser un poco cortas porque, como pueden observar, esta zona está muy húmeda por las fuertes lluvias. Bueno, entonces trataremos de hacerlo lo mejor posible para que ustedes puedan analizar que esta actualización va muy bien. Ahora aquí en Quick Choc vamos a seleccionar el modo cohete. Y le doy Go. Y aquí vemos como el Drone empieza a completar el movimiento. Una de las cosas que a mí más me preocupa cuando DJI hace este tipo de actualización. Es la composición de las fotos panorámicas. Así que vamos a hacer un pequeño ejemplo y vamos a componer una foto panorámica. De 360. Con esta foto panorámica yo me daré cuenta si en realidad esta versión de la aplicación ha quedado bien. Ahí se acercan unas aves pues un poco inquietas, pero bueno, no pasa nada. Un poco curiosas estas aves de ver cómo se les invade su zona de confort. Cuando ustedes tengan aves ahí cerca, dejen el Drone quieto, porque ellas al sentir el ruido que producen las hélices se asustan y se frenan. Pero si ustedes mueven el Drone, lo que le están diciendo al ave es, mira, yo soy un ave más pequeña, tengo miedo y estoy huyendo y ellos van a seguir la huida. Y probablemente en ese momento es que podamos tener un accidente. Vamos a ir a las fotos y vamos a componer la foto panorámica y miramos a ver cuánto tiempo tarda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como podemos ver aquí, la composición de la foto 360 fue rápida. Es una foto pues mal hecha, la verdad no le puse cuidado a la configuración de la cámara, siempre hay que dejarla en manual para que no se vea tan oscura. Bien amigos, con el Drone DJI X-PAR esta actualización no tiene ningún problema. Realicé unas pocas pruebas porque la situación climatológica ha estado bastante complicada, muchas lluvias, ustedes pudieron observar, todo esto está empantanado. Pero en sí pueden actualizar, no hay ningún problema, eso sí, siempre que vuelen su drone, vuelenlo en modo avión. O si les sale la notificación de actualizar la base de datos, esa no la actualice. Porque probablemente zonas donde tú antes volabas ya no lo vas a poder hacer. Simplemente mi recomendación es volear siempre con conciencia y así evitar este tipo de incidentes, porque por la imprudencia de unos pocos nos estamos viendo afectados la mayoría. Espero este video les sirva de mucha ayuda. No olvides que si te ha gustado, regálame una manito arriba. Comparte este video con personas que tengan drones DJI o piensen comprarse un drone de la marca DJI. También te invito a que me sigas en mi red social de Instagram, que allí también podrás encontrar algunos tips y algunas cosas que te puedan servir para mejorar tu experiencia de vuelo. Y recuerda, no olvides de suscribirte a este canal. Nos vemos en una próxima ocasión. Dios me los bendiga. Chau, chau.